Bienvenido al Mundial, Argentina, el Atlético de los Recibles, con su abrazo paternal. Agenico a Argentina, cuando veo a mi viajito, es la hora de brindar. Bum, 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 Argentina va a dolor, cada uno, sus colores, con amor defenderá. Más allá del resultado, lo importante es la amistad. ¡Ahora, ahora! Bum, 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 bum. Bum, 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 ¡Gracias!